bueno amigos esta es la lámpara como les comentaba es una lámpara que está hecha de tubos de pvc que están unidos por diferentes piezas de también pvc entonces tienen que comprar en este caso para empezar serían dos test esta es la primera t que está aquí y la segunda t que es esta de aquí estas son las que nos van a servir de base para la lámpara aquí en esta parte puse esta t sobre el marco de aluminio pero si se fijan ahí se le ve un corte ese corte se hace fácilmente con segueta ese corte es en caso de que queramos tener más segura la lámpara se pone de esta forma si ya vieron entonces queda aquí montada sobre lo que es el marco de aluminio como se ve aquí también de este lado aquí se a lo mejor se va un poquito mejor ahí se ve cómo queda en el marco de aluminio si las siguientes piezas pues sería sería ir uniendo los tubos aquí en esta parte es con un codo entonces aquí iría un codo y otro codo de este lado entonces hasta ahorita llevamos dos test y dos coditos las dos test para la base y dos codos y después dependiendo obviamente del largo de la pecera y de qué tanta iluminación necesitemos vamos a ir poniendo test en estas test es donde va a ir saliendo nuestros cables con los sockets si yo uso estos sockets que les llaman socket para intemperie que son de los que aguantan más para este tipo de proyectos esto al irlo armando se va poniendo poco a poco el cable se une al socket luego se pone otra parte se une al socket se pone otra parte se une al socket así es como yo lo armo de una manera fácil entonces como que parte por parte voy uniendo el cable y el cable va a salir por aquí a ver aquí se va a ver ya vieron sale por este tubo sale por ahí abajo ahí se alcanza a ver si sale por ahí y de ahí va a la corriente eléctrica entonces ahí se alcanza a ver si entonces empieza y el cable se une un socket se pasa a otro socket se pasa a otro socket y así sucesivamente en este proyecto tenemos un total de tres cuatro cinco seis siete y ocho nueve sockets estamos hablando de una pecera que mide un metro ya dependiendo de que tanto quieren que esté iluminada pueden ir cambiando el número de de sockets puede ser menos ya ya depende no a mí me gusta tener lo mayor posible de área cubierta por la luz por eso es que si pongo los sockets bastante bastante cerca en en los proyectos si ahorita igual estoy cambiando los focos y se fijan no tienen focos pero los focos que pongo son igual focos leds que son los mismos que puse en el vídeo de la pecera de altos requerimientos son exactamente los mismos y también hago el mismo proceso les quito el les quito lo que es la bombilla que tienen de plástico se las arranco y ya se las pongo a este directas prácticamente se conectan a los sockets sí y son focos bueno dependiendo esta esta es una pecera de bajos requerimientos entonces se le pueden poner focos de poco watt si fuera una pecera un poquito de más requerimientos no sé se les podría poner 15 watts que es lo que yo suelo usar en peceras de medios requerimientos por ejemplo pero si son peceras de bajos requerimientos se ocupa pocos watts y pues eso sería todo en este vídeo nada más mostrarles que se pueden tener lámparas bastante sencillas ocupando pues materiales por decirlo económicos espero entonces que les haya gustado este vídeo y seguimos en contacto para próximos proyectos y se mantiene la dinámica que comentábamos en el otro vídeo en caso de que alguien quiera realizar un proyecto similar y quiere conseguir los materiales y desea que la apoyemos para que grabemos el paso a paso de de la elaboración de su de su lámpara pueden mandarnos un mensajito nos ponemos de acuerdo y grabamos el proceso entonces esto sería todo por este vídeo seguimos en contacto y seguimos agradeciendo sus suscripciones y sus likes hasta luego